Se cerró paritaria a nivel nacional, bueno, con un acuerdo de un 23% a pagar en 3 veces. El 11% se estaría cobrando en julio, o sea, con el sueldo de agosto. El 6% en noviembre con el sueldo de diciembre. Y se cerraría en marzo con el sueldo de abril otro 6%. Y bueno, queda pactado pelear también un bono entre 10.000 y 20.000 pesos según la rama. Que eso se estaría abonando, si se arregla, entre febrero, marzo, abril y mayo del 2018. ¿Ese bono sería para fin de año? Claro, es un bono que nosotros tenemos como, digamos, se caracteriza como paz social, se le nombra. Así que, según la rama, el piso es entre 10.000 y 20.000 pesos, según la rama. Pero ustedes, ¿cuánto estaban pidiendo? Bueno, porque hubieron idas y vueltas, ¿no? Con el tema de las paritarias. Sí, sí, estábamos pidiendo, bueno, un 32% de paritaria. Pero realmente estaba bastante complicado y casi todos los gremios están cerrando en este porcentaje. Y la verdad que, con la incertidumbre que tenemos de que cada día hay más despidos en todos los sectores, creo que el gremio bajó un poco, digamos, un cambio y se rompe en un 23% que, bueno, dentro de todo está, digamos, bien peleado. Tenemos acá, concretamente, en Esquel, tenemos con la empresa 4M Group, que no solamente tiene en Esquel, sino que en Esquel tiene 23 trabajadores, entre choferes administrativos, entre Leo tiene dos, en zona norte de Santa Cruz, que viene a ser precisamente Caleta Libia, son 23 trabajadores más, y se hay en Río Gallego. Bueno, estamos en un impas, perdón, pero con buen augurio porque entre la semana que viene se está cerrando, digamos, el traspaso de varios compañeros que afectan a la empresa Ocasas directamente. Este, se está haciendo el traspaso a la empresa N y N, este, acá en la zona de Esquel, nueve carteros estarían pasando a la empresa Ceprit, se estaría cerrando el acuerdo, que es una empresa de acorreo a nivel nacional, paralela a Oca, y, bueno, y nos estarían quedando un par de compañeros acá en Esquel y zona norte de Santa Cruz de Caleta Libia, que se está tratando de cerrar un acuerdo con la empresa Oca o con Ceprit. Eso, bueno, nuestros dirigentes están tratando de destrabar eso, y, bueno, tenemos un panorama bastante alentador, porque teníamos la incertidumbre de los compañeros que todavía, quiero recalcar que todavía no terminan de cobrar el sueldo de mayo, pero, bueno, la empresa 4M Group es prestataria de Oca y de Ocasa. Entonces, las negociaciones vienen por el lado de Oca, como responsables solidarios se tienen que hacer cargo de los sueldos de estos trabajadores, y, bueno, están nuestros dirigentes trabajando en eso, y, bueno, tenemos un panorama alentador para la próxima semana que viene, que creo que se estaría cerrando en todas las partes.